Se trata de una fiesta, pero en esta fiesta habían puros criminales que estaban haciendo esta celebración profundos para poder extraerle la bala a un criminal, a alguno de sus secuaces. Y entre los hallazgos en esta fiesta, pues nos dimos cuenta de que todos los criminales estaban armados, se hallaron drogas, se hallaron armas, se halló una, incluso una granada que tuvo que ir la unidad para poderla desactivar. Y lo que sí llamó poderosamente la atención es que entre los asistentes, entre los que además se ha identificado algunos cabecillas criminales, se encontraba nada más y nada menos que un efectivo policial. Un policía que en ese momento además debía haber estado cumpliendo su turno, porque estaba, en ese momento le tocaba a él trabajar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál era la vinculación? ¿Por qué con lo que tanto criminal se encontraba ese policía? Vamos a ver los detalles en el reportaje de Ana Paula Navarro. Ah, está con una martillo atrás. ¿Y ese arma de fuego que se ha encontrado en tu cartera? No, no es mío, no sé quién es. Un arma de fuego, ya, un revuelvo, ya. Se han encontrado tres armas de fuego, municiones, granadas de guerra. Presuntos sicarios y extorsionadores, reunidos en una fiesta con orquesta y piscina incluida. Igualmente se han encontrado drogas, personas requisitoriadas, personas con antecedentes y también, bueno, penosamente tengo que informar un efectivo policial en situación de actividad que se supone que en este momento debería estar trabajando en la UCI. La policía halló en Huaycán a un grupo de personas que serían miembros de la organización criminal liderada por alias Chato Davis, un peligroso delincuente que se ha encargado de sembrar junto a los suyos el terror en las calles de Lima Este. Con una herida de bala en la pierna terminó el conductor de este bus de la empresa de transporte Setulsa tras el ataque de presuntos extorsionadores en Villa María del Triunfo. Más de siete casquillos se encontraron en el lugar. ¡Muéstale, muéstale! ¡Muéstale! 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 Un revuelvo en el celular. Un revuelvo en el celular. Una operación policial en el cual se incursiona a un local donde realizan fiestas para festejar tus hechos delituosos. Y se ha torturado a 39 personas. De ellos son siete féminas, 27 varones y cinco menores de edad. Al momento de la intervención un arma alojada por estos sujetos acá. Acá tenían una mesa de billar, ¿no? También tenían para realizar la parrilla. Había luces, ¿no? Psicodélicas, digamos, incluso hasta en el baño, compañeros. Difícil decir que no se sabía qué es lo que estaba pasando al interior. En redes, los mismos intervenidos compartían los detalles de la fiesta y lo armados que estaban. El motivo de la fiesta ya fue descifrado por la Dirección de Investigación Criminal. Por increíble que parezca, fue lo manifestado por los intervenidos. El que ha alquilado este previo, este sujeto lo estaba realizando de acuerdo a las declaraciones que vamos obteniendo para poder sanar y poderse realizar alguna operación debido a que todavía continúa con un proyectil de armas de fuego en la parte del abdomen. Esto como consecuencia de un enfrentamiento armado que tuvo con la Policía Nacional. En Huaycán parecía ser el ideal. Villar, parrilla, piscina, bar y hasta escenario para la orquesta. Ahí están los equipos de música, los equipos de sonido y no menor dato, no hasta piscina. Tenían estos criminales para divertirse en este local de Huaycán. Pero la alegría les duraría poco con la llegada de la policía. Estos son menores de edad, las mamás han llamado a sus viejos, ya han llamado, ya, ya, estos los han llamado a sus viejos. ¿Tú has estado en alguna intervención policial hace pocos días? Hace, sí, hace poco. ¿En qué intervención? En la intervención. No me estuvo ahí ahí. ¿Por qué motivo? No, no. En la cochera que estaba... ¿Ah? En la intervención que había una cochera. ¿Por qué motivo te intervenían? No, porque me mostraron afuera y me jalaron. Sí. Un arma arrojada al momento de la intervención, al momento de la intervención un arma arrojada por estos sujetos acá, con variados. Tenencia de armas de fuego que son más de cuatro, tres de ellas con números erradicados, hemos encontrado granada, hemos encontrado diferentes tipos de sustancias tóxicas, en este caso drogas. La ubicación de una granada junto con las municiones que se han encontrado, con las municiones y una granada de guerra. La granada que ubicaron y debieron retirar con trabajo de la UDEX, la habían colocado en una especie de cajón en la zona del bar, quizás con la intención de reaccionar ante un posible ataque de alguna banda enemiga. Sorprendentemente, entre los intervenidos estaba un suboficial de la policía, el mismo que a esa hora debió haberse presentado a su unidad, pero no lo hizo. Lo encontraron celebrando junto a los asistentes que contaban con un amplio antecedente judicial. Hay efectivos policiales que cumplen muy bien el trabajo, sin embargo hay otros malos elementos policiales a quienes nosotros vamos a reparar de la institución. Si ha cometido un delito, tiene que pagar por la parte penal y por la parte administrativa. Él estando de servicio, abandonó su servicio, va a ser estacionado por el abandono de servicio, está reunido en un lugar con personas al margen de la ley, donde se cometen delitos, donde lleva su arma de fuego. ¿La sanción administrativa podría ir hasta la destitución, la separación de la policía? Es el pase a la situación de retiro. Pero además del armamento y la presencia de un policía, en el lugar estuvieron cinco menores de edad. Tras la intervención, dos de ellos fueron enviados a Maranguita. ¿Qué edad tienes? ¿Y ese arma de fuego que has encontrado en tu cartera? No, no es mío, no sé, me dice que mi cartera se cayó y al momento de recogerla ustedes la encontraron. Ah, ya, ¿dónde se cayó? ¿Tú estabas acá donde se ha intervenido o dónde estabas? No, yo estaba separada ahí. Ah, ¿corriste a acá? ¿Corriste? No, no, no. ¿Has corrido? ¿Y tú corriste a acá? No, me he parado, claro, está para acá. Ahí caemos, vamos. ¿Qué tal? Un revólver, un revólver abastecido, al parecer abastecido, un celular de mi pueblo morado. Los padres llegaban y expresaban a sus hijos menores que habían salido de repente para irse a una, visitar a una amiga. Pero esto es poco creíble, porque que llegue su madre a eso de las 4 o 5 de la mañana, la amiga no se visita a esa hora. Tiene denuncia, intervenido por cuestión de celulares robados, en el robo a una fémina, en la modalidad de cogoteo. En el 2022 se invierte un hijo grabado a una fémina, es decir, es una persona que ha cometido, un adolescente que ha cometido muchas infracciones de la ley penal. Y proclive a seguir cometiéndolo cuando sea adulto. Como una herida de bala en la pierna, terminó el conductor de este bus de la empresa de transporte Setulsa, tras el ataque de presuntos extorsionadores en Villa María del Triunfo. Más de 7 casquillos se encontraron en el lugar. En la ventana y la puerta del vehículo quedaron los orificios de ingreso de balas. Algunos de los intervenidos habrían participado en este ataque a un bus ocurrido la semana pasada. La tesis de la policía sostiene que comandados por su líder alias Chato Davis, estos delincuentes operarían como extorsionadores y sicarios en la zona de Lima Este. A ellos los localizaron en este búnker. De alias El Chapo, estamos hablando de alias Jack, un sicario netamente lesivo. Conocimos al Tumol, también un muy probablemente también como el anterior sicario dedicados a actividades muy agresivas y violentas dentro de esa zona. Conocimos al McLean, otro personaje también detenido en esa intervención. Al tallo, al Aiton. Precisamente uno de ellos, alias Jack, señalado como un peligroso sicario, fue el que alquiló el local con la finalidad de promover una actividad pro salud. El sujeto lo estaba realizando de acuerdo a las declaraciones que vamos obteniendo para poder sanar y poderse realizar alguna operación debido a que todavía continúa con un proyectil de armas de fuego en la parte del abdomen. Esto como consecuencia de un enfrentamiento armado que tuvo con la policía nacional. La dueña de la casa me dice que no había hecho ningún contrato, que no le habían pagado nada, que no sabía con quién había hecho el contrato, con quién había conversado y que posteriormente al término de la fiesta recién le iban a pagar 400 soles. Eso es poco creído. No, no, ese ha sido ayer, señorita. Ok. No ha sido años ni les he conozco, pero me sorprende bastante el entrado. Yo necesito el dinero, pero lamentablemente esto ha ocurrido y no pensaba en eso. Un revólver y un celular. Un revólver 38 y un celular. Afuera, afuera, ¿cuántos armas hay? La policía va ahora tras los pasos del temido alias Chato Davis. Con las investigaciones avanzando, aseguran que es cuestión de tiempo para poner tras las rejas al hombre responsable del clima de temor y zozobra que viven los vecinos de Lima Este. Simplemente un delincuente cobarde que se esconde en el anonimato y que hay muchas carpetas fiscales en contra de este sujeto, que ya muy pronto dará la cara ante las autoridades policiales. Muy pronto lo detendremos.